Ella lo era todo para mí, pero ellos me la quitaron y con ella se llevaron mi bondad y mi misericordia. Ese fue su error, pues todo lo que tengo ahora es un corazón de hielo. Se nutren con la duda, se alimentan con el temor. Estas despreciables abominaciones son la plaga de este mundo y cada una de ellas perecerá en mis manos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!